¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no, en mis stories, en mi vida, yo no te cuento nada. Yo como mucho te subo una copa de vino el sábado. Pero es que tú no tienes ni idea de lo que yo hago. O sea, eso es la imagen que yo quiero dar. Porque yo elijo lo que enseño y lo que no. Pero yo he ido a un montón de sitios y tú ni te has enterado, la verdad. En días que yo me he tomado dos o tres días y yo te he dicho, no, me apetecía descansar. Pero igual está en París, tranquilamente. Lo que pasa es que tú no lo sabes. Yo te doy a ti, o sea, yo te enseño lo que yo quiero enseñarte. Pero yo he hecho muchas escapadas que tú no tienes ni idea. ¿Por qué? Porque no me apetecía, ¿no? Aquello que dices, no me apetece enseñarlo. No me viene de gusto. Pero muchas, pero muchas he hecho. Hay de estos días que a veces me he tomado dos o tres. Yo me he pirado por ahí. Lo que pasa es que no lo enseño porque no me apetece. No me apetece. Pero sí que salgo, sí. Créeme que salgo. Pero también soy muy casero. Me gusta mucho estar en casa. Me mola. Me gusta mucho estar en casa. Soy muy casero, pero también me gusta hacer escapaditas pequeñas. Sitios cerca, ¿no? A una horita, horita y media. A París hemos ido varias veces, que está muy cerca. Alemania. Cositas así. Bueno. Está cerca. Pim pam. Y ya está. Muy bien. Claro. Claro.